¿Ves? ¿A qué sé lo que me dado? ¿No lo le daba a la música? Lo dijeron, lo dijeron. Lo doyai. Lo doy. Si, ¿no? ¿We daba a la música? Lo doyors. y 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